Me gustaría acabar con un cuestionario donde ver si es posible que me contestasís sí o no. Me gustaría acabar con un cuestionario donde ver si es posible que me contestasís sí o no. Sé que esto a veces es complicado, pero vamos a intentarlo. Claro. ¿Vale? Si llegáis al gobierno, ¿derogaréis la limordaza? Sí. La mayoría de artículos sí. ¿Cerraréis los CIES, los centros de internamiento de extranjeros? Sí. Yo garantizaré que se respeten los derechos humanos, que hoy en muchos de ellos no se respetan. ¿Pagaréis indemnizaciones a Florentino Pérez por el caso Castor? Salvo que me obligue la ley, no. Tres cuartas partes de lo mismo. ¿Pagaréis las ayudas a los dependientes que están retrasadas? Es un derecho, está en la ley y hay que pagarla. Estamos obligados a hacerlo. ¿La Iglesia pagará el IBI? Vamos, que sí lo pagarán. La Iglesia, los partidos políticos, los sindicatos y la patronal, todos. ¿Mantendréis el concierto vasco? Yo creo que no, que hay que incorporar un modelo federal y un modelo europeo. Hay que... una hacienda común español y una hacienda común europea. Yo creo que tiene que existir un concierto, pero quizás se pueda revisar el actual. ¿Financiaréis escuelas que se creguen por sexo? No, respeto que la gente los lleve, pero es una escuela privada, pero la escuela concertada pública tiene que seguir la igualdad que marca el Ministerio. Como esto sigue así, nos presentamos juntos a las elecciones. ¿Entonces? Evidentemente no. ¿Cerraréis el Senado? El 7 de noviembre haremos nuestra propuesta institucional y los habrás. ¡Oh! Esto es lo que... esto me da una rabia que hagáis esto. O sea, que vayáis a... No, bueno, yo... O sea, que tú ya lo sepas y no se lo digas a los ciudadanos, me da mucha rabia, tío. Yo tenemos un grupo de expertos trabajando hace meses para este y muchos otros temas. Entonces, como no está cerrado el documento y el programa electoral se presenta entonces, yo te digo, vamos a cambiar el modelo institucional de España. ¿Pero no me dices si lo cerraréis o no? Bueno, porque lo quiero explicar el 7 de noviembre con los expertos que lo van a presentar. Pablo. Inspirándonos en el modelo del Bundesrat alemán, apostaremos por transformar el Senado en una verdadera cámara de representación territorial. ¿Prohibiréis el Toro de la Vega? Por supuesto que sí. Hay que prohibir muchas fiestas regionales, pero o pueblo a pueblo o a nivel nacional. Lo que no podemos hacer es prohibirla en un pueblo y no en el de al lado, que es lo que pasa ahora. ¿Firmaréis un decreto indultando a Arnaldo Otegi? Nosotros vamos a prohibir los indultos a políticos y entre políticos, así que no solo a Otegi. Creo que los políticos que tienen también delitos de corrupción no pueden ser indultados. Me voy a mojar en esto. Yo creo, y en esto es una de las pocas cosas en las que coincido con Felipe González, que Arnaldo Otegi no debería estar en la cárcel. Ahora bien, el indulto no está para utilizarlo con fines políticos. ¿Acercaríais a los presos de ETA, a Euskadi? Yo creo que tienen que cumplir las sentencias que están a justicia, no venganza. Que cumplan las sentencias donde están y con la ley actual. ¿Por tanto, no acercamiento? Las sentencias que quedan por cumplir, no. La ley española establece que cualquier preso tiene derecho a cumplir su condena cerca del domicilio de sus familias. Yo estoy de acuerdo en que alguien pague por sus crímenes, pero no sé por qué hay que hacerle pagar a las familias los crímenes de su familiar. ¿Apoyaréis en el Congreso una moción que condena el franquismo? Bueno, con el franquismo los demócratas, yo es que no participo de la idea que haya que condenar el franquismo que haya. Por supuesto que condenamos el franquismo y yo creo que nadie que haya nacido en democracia debería estar defendiendo eso. Pero si hay que hacerlo, específicamente lo hacemos. Hay que hacerlo, pero hay que ir más allá. El otro día en un programa de esta cadena veíamos como un torturador, un criminal como Bill y el Niño, seguía libre sin haberse sentado frente a un tribunal. Y como los gobiernos del Partido Socialista siguieron contando con sus servicios. Yo creo que este país tiene una deuda con los demócratas que no tiene que ver solamente con condenas retóricas. Tiene que ver con que haya justicia y reparación. Pablo, dijiste antes de las elecciones catalanas que estas elecciones iban a marcar la parrilla de salida de cara a las elecciones generales. ¿Visto los resultados? Podríamos decir que Ciudadanos está en la pole position y Podemos es un poco el coche de Fernando Alonso. Es así. Yo creo que en este caso me identifico más con Ayrton Senna, que ganó muchas carreras saliendo en la posición 3. Pero efectivamente, tienen la pole position y son el rival a batir. Para nosotros era un honor poder ganarles. Bueno, yo más humilde. Partimos de cero, partido a partido, que diría el Cholo Simeone. Pero este partido es importante y soy consciente que la expectativa es que hay partido. Que esto no va a dos, que esto va a tres o a cuatro como mínimo. Y creo que eso es una buena noticia para España. Muchísimas gracias por haberos prestado a este debate, a este cara a cara. Espero que se repita con vosotros, con más actores políticos. Ojalá que las cuadrosillas un día estén llenas. Y de todos modos nosotros lo seguiremos intentando. Muchas gracias, Albert de Milagro. Gracias, Pablo Iglesias. Que tengáis mucha suerte. Suerte.